Soy un gato 6, soy el primer gato 5 que tengo cuando te costes la ganas de gato 6 y para escucharme florea, nada más directo y pero partió contigo Soy un rosquetón, soy un rosquetón Soy un maricón, soy un maricón Botón, no me echó, botón No me echó, no me echó No me echó, no me echó Gracias por la información, remorso ¿Por qué eres malcriado? ¿Por qué eres malcriado? Soy un maricón, soy un rosquetón Chocotón, soy un... Manetón, chocotón Botón, no me echó, botón, botón Manetón, chocotón, con ojo, con chocotón Noi 배 encade su beba, concha de su mare ¡1%! ¡1%! ¡2%! Que vive el sexo, que vive el sexo Esto mismo, no sé bro Chul, ni putas Barres regresa, perra ¡Oh, no lo surely no! ¡Ay, no loinya! ¡Más imbécil! Erespetta, concha de su mare ¡Erespetta, concha de su mare! ¡Soy pasar, concha de su madre! ¡No me respeta, respeta güevo! Es como si dijera a un pinpony a un bumbulco Hostos, pendejo, güevo ¡Soy el rascollón, soy rascollón! Soy un rascador, soy un rascador No seas frío, seas frío, mi hermano Soy un rascollón, soy un rascollón No te metas con mi flaca, peo huevón ¿Qué tienes esa concha de tu vida? Soy un mojón, soy un mojón Concha de sumario Soy un huevón, soy un huevón Concha de sumario, hermano Papaya, Eric, eso no ha ganado, eso no ha ganado Frío, frío, este concha de mi hermano Así frías, este huevón, fríaso Sí, huevón, sí, huevón Fríaso, gracias a ti concha de sumario Qué rico Quiero poner a tu hermana en cuatro ¿Qué oferta? ¿Puedes creer que hace cuatro horas estaba en reunión con un consejo de ministro Y yo estaba con cuatro huevón Nos hemos metido Nos hemos metido la tucía La me ha hecho agarrar de risa el chat ¿Qué cosa? Concha, eso me ha cagado su pepa La maría, la maría, la maría Está cagada esos concha de sumario Ay, mi pecho, mi pecho A la mierda Yo me voy a venir en tu pecho Puta, qué rico Puta madre, gente, mi pecho Concha, su madre, tu ruido es puro especial Concha, su madre, gente que baje A la mierda Me voy a venir con mi mosco herramienta Ay, tengo que decir Qué vale, güey, qué padre ¿Cómo es que se llama? ¿Qué dice el mando un saludo? ¿Qué dice? ¿Vos tú? ¿Cómo decís la de payasa cuando te la van a estar robando tu carro? ¿Cómo decís la de payasa? Bueno, no, señor, perdón No, perdón, perdón No, señor, perdón Disculpe, señor, por favor No, perdón, no me roban Concha de tu madre, concha de tu madre Concha de tu madre, concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre, concha de tu madre No, le robaron su carro, joven, no Casi, casi me roban, casi me roban, güey, abuso Casi me roban, está para partear, güey Abuso de golaño, abuso Ay, qué tiene, chido, como que fentanilo, basura ¿Cómo? Ahí con su peso de cochino ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, eso nunca se asustó ¿Eh? Soy un güey, soy un güey ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pedro Moque ¿Cómo que toma? ¿Ya? Pedro Moque, claro, papi Toma que toma, que toma, que toma Comparte el internet, caro No he traído el USB Dejado la chamba, güey Comparte mi internet A la mierda Gira la garganta Qué rico me la chupa, boba esponja Concha de su madre Mis tetas No sé, no sé No sé No digas eso, calamardo Oye, ponte pinga, pinga, befrago La música O ponte una base de rap, mano Ponte pinga, pinga Una base de rap, vamos a improvisar, güey